2.22, para consolidar el amor cada vez hay menos obstáculos, se dispararon los matrimonios civiles de parejas sordas, porque la insistencia de un par de novios en esta condición logró el servicio de intérprete de señas en las notarías. Julie y Daniel tienen un amor en silencio, pero con mucha comunicación, ambos son sordos y siempre quisieron casarse porque sintieron que habían encontrado su media naranja, se casaron por lo civil en una notaría en Yopal. 2.22, para matrimonio. Donde realizamos el matrimonio civil fue algo muy emocionante, ella es una persona muy especial, el 18 de marzo nos comprometimos, yo la amo, es una persona muy especial y quiero que esto sea para toda la vida. Ella también mostró su alegría por poder unirse para toda la vida a Daniel. Nosotros nos casamos y es algo muy emocionante, es algo muy bello, él es una persona muy especial, este matrimonio es un compromiso que en fe es para siempre. Cada seña entre ellos es un acto de amor, quienes no conocemos este lenguaje sentimos esa sensación al momento de hacer esta entrevista. Y es que el servicio de intérprete en las notarías aumentó la demanda de matrimonios de este tipo en Colombia, unos en medio de ceremonias y otros de manera informal, registrando su unión. Para el colegio de notarios esto reduce los costos del matrimonio, pues los novios ya no deberán llevar intérprete. Nosotros hemos aprovechado que ya existen no solo entidades, sino también herramientas tecnológicas como el servicio de traducción de lenguaje de señas. Entonces, aquellas comunidades sordos y los sordociegos han podido ya llegar a una notaría directamente sin la necesidad de un traductor oficial que además de generarles costos adicionales, eran una barrera para hacer una comunicación directa con esas personas. Al final, para estos novios el amor triunfó y su amor sin límites comenzará en medio del agradecimiento. Gracias. Hasta luego.